Música Me he callado, vete, estoy vacía, vete, lejos aquí No quiero derretirte, estoy vacía, vete, lejos aquí ¿Dónde está el aplauso fuerte para aquí? Señora, el aplauso ¿Y dónde está la familia Barba? Esa cumbia buena, bailemos la cumbia, es la cumbia buena Bailemos la cumbia, es la cumbia buena Bailemos la cumbia, es la cumbia buena Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Baila Baila Y el grupo Música A ti, al nazareno A ti, al nazareno Carmen, pero me queda tu retrato Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto Para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Con cesas tan frías Como la nieve a mi alrededor Con cesas tan blancas Ya no sé qué hacer Y el paso El paso del chavito Eso Eso, 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 eso ¡Vamos! Eche de ser de aquel Tiene sus besos y entrega su cuerpo Ya no quiere más que enamorarse Que no le vengan yo del mismo cuento Y ya sale Y en la noche No lo vienes a pasar bien No quiere estar con alguien Que diga lo que tiene que hacer Sé Que junto a ti es muy joven Sé En realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar Te puedo amar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Palabras No, no, no tengo palabras Solo sé Que te quiero un montón Sin tu amor No me repito Solo tengo desolación No, 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 no ¡Ven! ¡Ven! ¡Haciéndala! ¡Felito de Gabriel! ¡Ven! Y el grito me agarra Te fuiste con él para ser su mujer Él lo sabe bien, tú jamás serás fiel Porque ella es así, muy mala mujer, hay mala mujer Y vas a traicionarlo Cúmbialo Galante ¡Cúmbialo! ¡Cúmbialo! Debe pasar por tu movimiento un poquito exagerado Sé que te des cuenta cuando los hombres te miran Es cuando más lo meneas ¡Cúmbialo! 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 Melea, melea, vaya y vaca Melea, vaya y vaca